Hmm, me afeitaré otra vez. Tengo la apariencia de un sucio hippie. Búscate un empleo, barba, y vete de mi cara. Así está mejor. ¡Hola, Pigs! Ok, chicas, las veo en una semana. Oye, viejo, ¿qué estás haciendo ahí? Hola, money. Iremos al campamento verruga con mi familia, así que estoy preparando todo. No sabía que irían de vacaciones. Y serán geniales, así que chicas, disfruten mientras yo no esté. ¿Chicas? ¿Qué chicas? Oye, ¿qué pusiste en mi armario? Está bien, está bien. Ya es hora de que conozcas a tus compañeras de cuarto. Ese Sam, Lily, William y la reina Chantal. ¿No crees que es maravillosa? ¿Money? Hay ovejas en mi armario. Bueno, sí. Las cuidarás mientras yo no esté. ¿Qué? ¡No! Ni sabía que tenías abejas. ¿Quién tiene abejas? Nunca habría prometido cuidarlas. Claro que lo hiciste. Fue la semana anterior. Solo un poquito. Oye, money, me voy de vacaciones la próxima semana. ¿Crees que podrás cuidar mis abejas? ¡Sí! ¡Sí! Eres el mejor, money. Ah, sí. ¡Gracias! Creí que hablabas del rompecabezas. ¿De qué hablas? La apicultura es lo más fácil que hay. Son colonias autosostenibles. Un poco de amor y unas flores es todo lo que necesitan. No sé si podría hacerlo. Es que... ¡Me da miedo, viejo! Oh, está bien, amigo. No cree que te asustarían. No lo tomes a mal, Lily. Bueno, podría pedirle a Fantástico. Él es muy confiable. Lanzamiento en diez, nueve, ocho, siete, seis. ¡No! 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 ¡Qué pasó! ¡Ay, botón equivocado! ¡No! ¡El Fantástico burro! Hey, espera un segundo. Yo soy mucho más confiable que Fantástico. Es cierto. ¿Y sabes qué? No te preocupes por las abejas. Yo me ocuparé. Solo vete y disfruta tus vacaciones. Oh, viejo. Eres el mejor. Ten una lista de consejos. Ah, tenemos moderación, gestos suaves, girar con gracia y... Oye, oye. ¿Qué es voz de princesa? Sí. Voz dulce como la miel. Esto es opcional, ¿cierto? Usa este ahumador por si se agitan mucho. Ah, no entiendo. ¿Cómo? Oh, tengo que irme. Espera, Picle. ¿Qué hago si... ¡Te veré en una semana! ¡Oh, Picle! Ok, abejas. Deben estar cansadas del viaje, así que... ¿Por qué no descansan y nos vemos en cualquier momento? Yo aprovecharé para ver una película. Hombre, chorro, siento sedición ilimitada. Ah, un poco de distracción. Mil quinientos años luz atrás, en una tierra lejos de la cordura, pero no muy lejos de la locura. Un genio del rock and roll mutante guiará a los combativos clanes del espacio hacia la paz y el amor. ¡Qué buena onda! Hice un juramento y no voy a pelear. ¡La paz ha regresado! ¡No me importa! ¡No eres confiable! He traicionado mi palabra. Pero salvaste la nebulosa. Sí, pero mis amigos se avergonzarán de mí. Oh, bro. Sentí que estaba hablándome a mí. Pero no interpretaré eso, ¿no? Yo soy súper confiable. ¡Ah, qué bueno, Picle! Hola, amigo. ¿Ya estás en el campamento? Sí, amigo. Hicimos una fogata, practicamos esquí acuático, recolectamos basura y la quemada.